Hola, ¿qué tal, amigas y amigos emprendedores? Yo soy Camilo Moreno y este es un capítulo más de Consejo de Marketing Gastronómico. Y hoy vamos a hablar sobre cómo administrar un restaurante exitosamente, aun cuando tu única experiencia en restaurantes haya sido comer en ellos. Pues bien, como en cualquier actividad, es casi imposible hacerlo todo bien a la primera, bueno, salvo algunas muy pocas excepciones. Pero sí hay algunas cosas que puedes hacer o tener en cuenta para tener éxito al abrir un restaurante sin experiencia. Obvio, esto lo vamos a ver después del intro. ¡Vámonos! Bueno, pero ¿cómo se te ocurrió montar un restaurante si eres un fantástico ingeniero agrónomo o un gran médico cirujano cerebral o un famoso cantante o un youtuber? Bueno, tal vez la percepción de que siempre hay dinero para comer fuera o gracias a MasterChef o Iron Chef o a Gordon Ramsay o a Bobby Flay que hemos visto lo grandioso que es cocinar y lo fácil que resultaría ofrecer esta pasión recién descubierta al público porque el mundo merece la oportunidad de probar mi comida. Pues, si estás viendo este video, puede que hayas descubierto a las malas que no es tan fácil la cosa. A manera de disclaimer, déjame decirte que yo nunca te recomendaría un negocio gastronómico sin que primero comprendas el nivel de compromiso que implica esta industria. Definitivamente, hay maneras de hacerse millonario menos sacrificadas que tener un restaurante. Pero echa la advertencia y si sientes que tu nuevo rumbo es la restauración y si aún sigues ahí, estos consejos serán de ayuda para ti. En primer lugar, habla con tus colegas del sector. Antes de empezar, ponte en contacto con los dueños de restaurantes de tu zona. Pídeles una reunión, invítales un café y escucha sus consejos. Nadie entenderá mejor los matices de la gestión de un restaurante en tu ciudad o en tu pueblo que alguien que ya lo está haciendo. Te podrían indicar las personas adecuadas con las que tienes que hablar en los organismos gubernamentales o los procedimientos adecuados para obtener los permisos que necesitas, qué proveedores funcionan mejor y hasta te podrían recomendar un buen contador, un abogado o el mejor proveedor de servicio para las reparaciones. El negocio de la hostelería es un negocio de contactos y entre más y mejores tengas, más fácil será tu vida. Prepárate para hacer mucho papeleo. Permisos, licencias, contratos, facturas, nóminas o plantillas, todo es papeleo y es algo que siempre está presente y va a estar presente. Si nunca has hecho contabilidad o no sabes absolutamente nada de finanzas o no has gestionado nóminas, busca un curso online y aprende lo básico porque si tus números y tus finanzas no son sólidas, pues nada más lo va a hacer en tu negocio. Debes salir de tu zona de confort. No es ahí donde vas a encontrar el éxito. Si no estás dispuesto a aprender nuevos skills básicos como a gestionar una hoja de cálculo o a usar un pozo o TPV, amiga, amigo, no seas emprendedor. Es un negocio de personas. Tienes que saber que la gestión de personas es la parte más importante del trabajo en la hostelería. Desde afuera, puede parecer que el sector de la restauración se centra en el suministro y en la creación de la mejor comida y bebida que puedas preparar, pero en realidad se trata de las personas. Personas dentro de tu restaurante. Personas fuera de tu restaurante. Aprender que tienes dos clientes a los cuales hacer felices en tu negocio, los internos y los externos, suele tomar un tiempo. Por eso debes prepararte para el éxito a largo plazo con una fuerte inversión en tu equipo. Ya verás que te compensará con creces cuando no tengas que perder tiempo y dinero contratando y formando a gente nueva con tanta frecuencia. Crea un modelo de negocio. No puedes simplemente montar un restaurante con la presunción de que va a funcionar y que se va a llenar porque te lo mereces o porque si a otros les funciona porque a mí no. Tener una buena idea de negocio es solo la primera parte de ser exitoso en esta industria. Bueno, y yo diría que en cualquier industria. Porque una buena idea, mal ejecutada, te puede llevar a la quiebra y arriesgar posiblemente tu patrimonio, el de tu familia e incluso el de muchas otras personas. Por eso necesitas tener buenas bases, buenos fundamentos. Estructurar un modelo de negocio robusto que te permita usarlo como una hoja de ruta para estar preparado en cada paso de la creación de tu nuevo negocio y no desviarte de tu visión, de tu big idea. Ajustando, eso sí, las realidades operativas y financieras que encuentres en el camino. Busca ayuda porque estás loco. No, mentiras. Si estás convencido de que definitivamente lo tuyo es la restauración y estás dispuesto a asumir el compromiso y el reto de alimentar al mundo, pues bien, entonces empieza a buscar ayuda con alguien que entienda los pormenores de cómo operar un restaurante eficientemente y que te ayude a establecer un plan financiero realista y atractivo para los inversionistas. Sí, inversionistas, porque aunque no hayas pensado en solicitar un apalancamiento financiero de algún tiburón de la industria o algún capital semilla, ya sea público o privado, tú eres tu propio inversionista y también mereces saber cuándo piensas recuperar la inversión inicial y cuánto va a rentar este negocio al final. Por suerte, somos muchos los consultores de negocios gastronómicos dispuestos a ayudar a personas como tú que quieren emprender en el negocio más bonito del mundo. Busca a quien te genere más confianza y escucha qué te puede ofrecer para ayudarte a hacer tu sueño realidad. Obviamente, si quieres contarnos tu proyecto y cuáles son tus expectativas, comunícate con nosotros por cualquiera de los medios que quedan disponibles en la tarjeta que está por aquí arriba o en nuestro website. Nosotros, encantados, trataremos de ayudarte en lo que más podamos. ¡Y listo! Eso fue todo por el día de hoy. Si te sirvió o te gustó al menos el contenido de este capítulo, regálame un like. Y si sabes de alguien que le interesa este tipo de contenido, compártele el canal. Por cierto, ¿ya vieron que ya casi somos 100,000? Ayúdenme a llegar suscribiéndose y dándole clic a la campanita para que YouTube les avise cuando subimos nuevo material. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras otras redes sociales que están por aquí abajito. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!